No te mintieron, llego a la casa justo en el momento de tu despedida. No la esperaba, sin preguntar me abrió la puerta y entró en mi alma. Se aprovechó de mi tristeza, de mi nostalgia y hoy me acompaña. Si te dijeron que está conmigo a cada instante, a todas horas no te mintieron. Pues como sombra me persigue, no me dejas solas. Te conocías, sabía todo, fuiste tú quien le contaste. Y al verme solo noto, duele aprovecharse, vino a buscarme. Y se sienta a la mesa y me acompaña en el café. Y contempla en silencio, tu retrato en la pared. Luego pregunta por ti, si te dejé de pensar. Y me lleva y me dice al oído, que tengo que olvidar. Y se mete en la cama y siento su respiración. Y recorre mi cuerpo, siento que me hace el amor. Luego la veo sonreír, pienso que se burla de mí. Y me llevas del cuarto y me dices, que me olvide de ti. Y hoy que te encuentro, que me confiesas, que me quieres, que aún me extrañas. Y me preguntas, quién es esa que hoy te acompaña, tú la conoces. Ella es, ella es la soledad. Ella es, ella es la soledad. Ella es, ella es la soledad.